Doctor Gervis, ¿de dónde viene la ginecomastia? La ginecomastia efectivamente es un crecimiento de glándula mamaria en el sexo masculino. La razón es que nuestras gonadas, testículos y ovarios, producen un poco de las hormonas contralaterales, es decir, del otro sexo. En el caso de los testículos van a producir un poco de los estrógenos femeninos, y sobre todo en las edades de inicio puberal. Hay un desbalance, parecería que hasta que llegue a producir suficiente cantidad de testosterona la hormona masculina, tiene una mayor preponderancia las mínimas cantidades de hormona femenina que producen los testículos, y produce este fenómeno que se denomina la ginecomastia. Realmente el 60-70% de los chicos tienen ginecomastia, la verdad es un poquito dolorosa, intrascendente, muchas veces consultan, no tienen ningún tratamiento, y la gran mayoría revierte por completo hacia los 14, 15, 16 años. ¿Desaparece? Desaparece. Sin embargo, en algunos casos puede ser muy importante la ginecomastia, y más que dar problemas de tipo funcional, son más de tipo estético, les causa problemas a los chicos, les embroman, etc. Y a veces no remite, y entonces ahí se queda en manos de los cirujanos plásticos, porque el único tratamiento es el de cirujanos plásticos. Ahora, ¿se hace la operación a corta edad, en este caso a 14 años, o hay que esperar? No, hay que esperar a que haya concluido. Perdón, y la segunda parte de la pregunta, si un chico tuvo ginecomastia, ginecomastia, puede ser que de adulto lo vuelva a desarrollar, ¿no? No, habitualmente desaparece, y como digo, lo que pasa es que hay un pequeño porcentaje de hombres que pueden tener ginecomastia por enfermedades, por trastornos de tipo hormonal, enfermedades hepáticas, y esos obviamente pueden tener dos tipos de tratamiento, el clínico, para controlar la causa que puede haber generado esta ginecomastia, y eventualmente también el quirúrgico, pero quiero insistir que el quirúrgico está indicado una vez que ha concluido el desarrollo puberal para no operar una glándula que pudo haber, como sucede en la mayoría de casos, revertir espontáneamente. Doctor, antes de que pasemos a lo que es la cirugía, ¿ahí también está relacionada la ginecomastia con el consumo de ciertos medicamentos en algunas enfermedades que deben tratarse, o es únicamente hormonal? Seguro, bueno, la ginecomastia implica un aumento absoluto relativo de estrógenos, esto puede darse por enfermedades, por ejemplo, hay ciertos trastornos de la glándula tiroides, hipotiroides, pueden generar un incremento relativo de estos estrógenos y producir ginecomastia. E ingesta de medicamentos que puedan producir afectación hepática, porque en el hígado se metabolizan los estrógenos, si no se produce una metabolización adecuada, pueden producir ginecomastia, enfermedades severas, como a veces causas de hepatitis y enfermedades renales que disminuyen suficiencia renal crónica, que disminuyen el metabolismo hepático, de funcionamiento del metabolismo, la transformación hepática de los estrógenos, también pueden llevar a ginecomastia. Doctor Hidrobo, ¿cuándo se da una cirugía por caso de ginecomastia? ¿Es frecuente o no es frecuente? Yo pienso que es frecuente, sobre todo en adultos jóvenes, que después que han pasado la pubertad, como dice el doctor Herib, no han revertido las glándulas. Es un complejo bastante importante en los hombres, porque eso de ponerse una camiseta o ir a la playa y verse realmente como unos senos casi casi femeninos. El tratamiento, digamos, en esos casos es una lipoescultura a nivel de lo pectoral, y en casos de que persista la glándula, cuando existe una glándula muy grande, hacer una extinción de la glándula a nivel del complejo aérolopezón. Ahí nosotros sacamos la glándula, dejando siempre un centímetro más o menos de grueso para que no haga hueco, porque ahí sería todo lo contrario. Lo contrario, claro. ¿Qué efectos secundarios puede dar la extirpación de la glándula? Digamos, eso sería más o menos el doctor Herib que tenga, que hable más de esto, pero no existe, digamos, después que el hombre ya ha tenido su adolescencia, pasado, está ya en adultos jóvenes, no existe ningún problema mayor. Realmente se sacó un pedazo pequeño, tanto con lipoescultura o con extinción, con cirugía realmente. ¿Es como una reducción de senos, doctor? Es como una reducción de senos que se da en la mujer, por ejemplo, hay muchas mujeres que se someten a una reducción de senos. ¿Es igual en los hombres o no? No, porque en las mujeres cuando hacemos reducción de senos generalmente hacemos con un corte vertical o con un corte a través de la areola. En los hombres solamente con lipoescultura, porque realmente tener una cicatriz en los hombres sería muy grande. Cuando existe un caso de piel muy redundante, a veces sí hacemos un corte en la parte inferior o hasta cierto punto en pacientes que han sido obesos y que han bajado de peso y que se ha quedado colgando la piel, que en este caso ya no sería tanto una ginecomastia, hacemos un corte como en las mujeres, pero son casos rarísimos. Tenemos ahí justamente unas fotografías de... Ya hay dos casos. No, todavía no los podemos ver. Doctor Gervis, ¿cuál es la recomendación? ¿A quién deben acudir las personas que sienten que están atravesando por una ginecomastia? Sin duda es el endocrinólogo, que es el especialista en glándulas. Yo quiero insistir en que es una glándula, una estructura que no tiene ninguna función. Es decir, en el hombre la glándula mamaria no funciona, no sirve. Desde luego una mujer solamente sirve de lactancia cuando han pasado el embarazo. Y quiero insistir en que no se trata de un tipo de intervención quirúrgica, como lo dijo Fabián, que es igual a la reducción que se hace por cirugía estética, que ahí más bien implica tejido graso. No, en esto es...